Politi, lo que le gusta hacer a Politi. Y le remate a dar gol. Buscaba a Politi esa pelota. Paciencia. Paciencia sobre todo. Y le remate a dar gol. Gol. Argentino. Matías Rima y un bombazo, señoras y señores. Argentina le está ganando a Sudáfrica por 1-0. Ha mostrado un poco un ataque. Acá vemos la jugada, ¿no? Otra vez Smith. Perdón, el gol. El puntazo. Derrima el ángulo. Un golazo, verdaderamente. Por ahora la Argentina se estaría quedando con el grupo, Nani. Se estaría quedando con el grupo. Es una buena noticia para los obereños. Tapia. Señoras y señores, señoras y señores de Argentina. ¿No fue penal eso? No fue nada eso. Pero con mucho motivo el reclamo, Nani. Exactamente. El juez que está del lado de la mesa. ¡El chilo, el chilo, el chilo, el chilo! ¡Balón hacia atrás, González! Señoras y señores. Qué bien que está jugando la Argentina. ¡Saque de arco! Y al reconocimiento de la gente, con aplausos justamente. Le faltó dirección nada más a este remate. La pelota pasó cerca del poste. Se viene la Argentina, señoras y señores. Coltes, 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 Coltes. Este le quiere dar Coltes. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Argentino! Apareció Diego Coltes para ponerle a la Argentina. 2 a 0, sobre Sudáfrica. Ahí está. Pagó caro su osadía. El equipo sudafricano lo fue a buscar arriba. Dejó espacios muy grandes en el fondo. Lo aprovechó Coltes. También con este puntazo. Enganchó con la derecha. Le pegó de zurda. Y Argentina ahora gana 2 a 0, más que merecidamente. Coltes se largó. Lo baja Tapia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Marco Politi pone el 3 a 0 para la Argentina frente a Sudáfrica. ¡Qué lindo gol! Ahí está Politi de primera con la canillera. El rebote que le queda y lo asiste perfectamente. Para el ingreso del jugador número 5. Que de esta manera convierte el 3 a 0 en el remate de Mescolati. Se cae el sudafricano. ¡Uy! Ahí justo se cruza el brasilero. No, le cobró infracción al número 2. Cuando restan jugarse. 7 minutos y 3 segundos. ¡Y va! ¡Colte! ¡Oh! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Diego Coltes convierte el cuarto para la Argentina! En un penal que no fue claro lo que cobró el juez uruguayo Héctor Olmos. A Coltes mucho no le importó. Definió bien fuerte a un costado. Nada que hacer para Smith. La pelota sale rápido. ¿Cuál fue la infracción? Y se viene Coltes, Coltes, Mescolati, Mescolati. ¡Gol! ¡Otra vez Coltes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Otra vez apareció Diego Coltes en complicidad con el Chelo Mescolati! ¡Argentina le gana a Sudáfrica 4-0! La calidad del Chelo Mescolati, ¿no? Para tomarse su tiempo. No se puso nervioso. La pensó, la analizó, la vio. Y se la dio a su compañero para que con el arco vacío y en dos toques convierta el quinto gol de la Argentina. Ya es goleada en esta noche de la ciudad de Posadas. Le cortaron la jugada. ¡Coger! ¡Gol! Señores, ¡gol de Sudáfrica! El número 10, Kyle Kort, convierte el descuento para que la Argentina le esté ganando 5-1 a Sudáfrica. Está bien, me la banco, me la dedica a mí, ¿no? Pero fíjate, ni festejó. O sea, hizo el gol y parecía que como nada. Te traigo el vuelto. Está bien, me la dedica a mí. Este es el Chilo Mezcolati. ¿Qué vas a hacer, Chilo? Pelota para Luciano González. Vas a hacer kick, Tanani. Siempre aparece Mezcolati en los momentos difíciles, ¿no? Fíjese, la asistencia perfecta para la diagonal de González, que saca ese remate cruzado al ladito del poste, ¿no? Al ladito, pero al ladito, ¿eh? Se viene la Argentina. ¡Gol! Tapia. ¡Gol! ¡Argentino! Argentina le está ganando a Sudáfrica por 6-1. Ahí está, se equivoca en la salida el equipo africano. Aparece Grasso, se la da González y este define bien para poner el 6-1 a favor de la Argentina en esta segunda etapa. Se viene la Argentina. Luciano González lo busca Rienzo Grasso y recupira a José García. ¡Gol! De Sudáfrica lo acaba de convertir. Matthew Johannes en descuenta Sudáfrica. Argentina 6, Sudáfrica 2. Y usted me va a decir por qué ocurren estas cosas. Porque Argentina se relajó en cierto pasaje del partido. 3 contra 2. Lo utiliza bien las bandas, el equipo sudafricano. La llegada de Johannes en que define muy bien junto al palo, ¿no? A la gente de la provincia de Misiones, si te querés conectar después de este partido, estamos con Brasil-Uruguay. Y allá se resbaló nuevamente el... ¡Gol! ¡El argentino! Apareció Paez. Entre resbalones de por medio. Convierte la Argentina, Nani. Y un gol con mucha suerte, ¿no? Porque fíjate vos, el tiro libre de Mescolati se resbalaba. Caía el arquero que se hace un nudo, verdaderamente. Grasso que caía. El arquero no lo puede retener y aparece Paez para empujarlo al fondo. Va saliendo la Argentina. Este es Paez. Se viene Paez. Más resbalones de por medio. Se viene el chilo, Mescolati con la pelota. Quiero no más el chilo, el chilo, el chilo, el chilo, el chilo. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Otro gol argentino, señoras y señores! Amplía la ventaja el seleccionado nacional. Mescolati. Y otro gol. Se puso nervioso para definir el número 10 de la selección argentina. El emblema, el referente que tiene el futsal nacional. Uruguay tiene que ganar para avanzar a la siguiente ronda. Con el empate pasa Brasil. Pilota para Paez. Pasa al medio. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Miguel Tapia decredita Argentina 9, Sudáfrica 2. Todo muy relajado en el final para despedirse con una alegría. Para despedirse con el público parado y no sentado como estaba en los últimos minutos. Todo el tiempo del mundo para que Paez se la dé al jugador Tapia y que este defina sin ningún tipo de oposición.